...económicos de lo nuevo ácido desde la mera observación... El Centro de Arte 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid ha inaugurado la exposición Fetiches Críticos, residuos de la economía general. La muestra, donde participan 28 artistas de distintos países, propone una reflexión crítica del sistema capitalista. En el proyecto encontramos intervenciones teóricas y estéticas que exploran el sistema económico actual, del cual el arte se aprovecha para reflejar sus fracturas y paradojas. Este proyecto nace de la iniciativa de un colectivo de curadores, artistas mexicanos, el Espectro Rojo, que son Mariana Botei, Elena Chávez y Cuatemoc Medina, que plantean este proyecto como un proyecto a muy largo plazo, en el cual este posiblemente sea un primer estadio, en el cual se pone en marcha básicamente la exposición y la publicación que lo acompaña, el periódico de difusión masiva y gratuita. En esta ocasión parten de la idea de este del espectro que recorre Europa y parten desde el terror y desde el vampirismo. Si nos fijamos, el vampiro es una figura que nace con el capitalismo y además tiene mucho que ver con él, el ser que chupa y aspira y parasita a un ser como él y del cual le chupa la sangre y además le convierte también en un espectro como él mismo, creo que es una reflexión bonita. Cuatemoc Medina es uno de los comisarios del Espectro Rojo. El lugar donde estamos, una etapa gris como nunca ha habido otra, en donde en lugar de manifestarse el fantasma de la revolución, lo que se manifiesta es el espectro rojo al que apela la represión. En ese lugar es que ha quedado de alguna manera como un residuo colocado el impulso de transformar la realidad del capitalismo y desde ahí es que estamos queriendo operar. La exposición Fetiches Críticos se podrá visitar en el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles hasta el 29 de agosto.